Bueno, aquí estamos, activistas de... el líder de la oposición, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Movimiento Democrático. Veníamos a Guillermo García Velázquez desde el domingo, que fue apresado en Quinta Avenida, en un grupo grande de damas de blancas y un grupo de activistas de los derechos humanos. Guillermo es de aquí, de La Habana, y entonces lo querían deportar para las provincias orientales. Y está Guillermo, que llevaba ya cinco días aquí en El Viva. Estaba plantado en huelga de hambre, pero sí condenamos al régimen comunista de los Castro por estos atropellos que está cometiendo. No solamente todos los domingos con las damas de blanco, sino con todos los activistas que van allí a apoyar a las damas de blanco. Y Guillermo García Velázquez es uno de ellos, de los que nos faltan los domingos allí apoyando constantemente a las damas de blanco. Una golpiza que le den a las damas de blanco es una golpiza que nos están dando a nosotros.